Oye, Maya Go, 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 go Los chupes son y coa Desmarado en esta última Los chupes son y coa Todos quieren hacer esto, pero Mi joven adelantado, pisa, tracerno en ámbito 2020, una flow Delante el bonolito, directo Desde la fuente, alma, pilote Esquíbalo, ha, ha, ha Hacen de ver el engaño Real es esto, lengua y sonido No temas el idioma, de Dios insensato Meclaro, presa, ya que, bro Usa salita, no mazo, no pede, pollo frito Gak, 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 gak Flow, subes son y coa Pasado en lo último Todos quieren hacer esto, pero Mi joven adelantado, pisa, trote en realidad Detecto el ejercito y la empresa Nebioso pa' cañón y jerarquías Pico los ácidos y te mires Esas son cimas Me dedico un poco de límites El cielo azul es una puerta En la vida de juguetes Oh yeah En un instante que no acaba nunca Disfruta por eso vino La sangre de papá no es su pecado Y la vida es que los separo Si tú estuvimos juntos Él me mantiene, me maldita No me llores Cómeme si tienes hambre Y sobrevive Pan, 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 pan En la loca Pica lo que es tu carne Más el invierno, termino y soledad No dejes de tocarme Para los costumbres, solos Amor, cárgame Fuego demonios, solos, demonios Sin ti ser uno más Fuego y alébrame Fuego demonios, solos, 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 solos Fuego demonios, solos, 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 solos